¿Por qué me entregaste la mitad del amor que yo brindé y dañó mi corazón? Tal vez no te supe comprender simulando no entender tu delirio de mujer Pero dime qué ha pasado, ¿por qué siempre me has dejado la otra mitad de lo que tú me has dado? Pero dime qué ha pasado, ¿todo el tiempo te has burlado? De la mitad que tú me has dado ¿Por qué me entregaste la mitad del amor? Que yo brindé y dañó mi corazón Tal vez, tal vez no te supe comprender simulando no entender tu delirio de mujer Pero dime qué ha pasado, ¿por qué siempre te has burlado? De la mitad que tú, que tú me has dado Pero dime qué ha pasado, ¿por qué siempre, siempre me has negado la otra mitad? De lo que tú, que tú, que tú, que tú me has dado Ay, 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 ¿por qué? Que tú, que tú me has dado Oh, 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 oh Gracias por ver el video